Periodismo Investigativo Sí señor, muy buenos días. Tiene usted toda la razón. Yo lo voy a averiguar bien por qué Boyacá produce semejantes escarabajos. Es que lo que vimos con Superman López, este ciclista boyacense de Boyacá, de pesca Boyacá, que este año se sube al podio en dos de las grandes, en el Giro y en la Vuelta a España, los dos en tercer lugar. Sobre todo, doctor Londoño, hablemos del Giro. Es que estamos hablando que por delante en el Giro estaba nada más ni nada menos que Chris Froome y Dumoulin, semejantes ciclistas que no participaron en la Vuelta a España, que esa para mí es la gran decepción de parte de Nairo Quintana, que era uno de los favoritos a ganar la Vuelta a España porque no estaban este par de corredores que están dominando el ciclismo. Y bueno, no le fue bien a Nairo, le fue muy bien a Superman López. Lo dijimos acá, doctor Londoño, era la esperanza que teníamos cuando vimos que Nairo dijo, me quedé sin piernas, me duelen las piernas, no estoy enfermo, pero las piernas no me dan. Pues fue Superman López el día sábado en la etapa reina donde logró meterse en el podio porque entró por delante no solo el ganador de la Vuelta a España, de Simon Yates, el británico, sino por delante de Alejandro Valverde, de Nairo Quintana, de Rigoberto Urán, de todos los mejores. Y entró con el mismo tiempo del ganador de ese día que fue el español que terminó como la sensación de la Vuelta a España. Estoy hablando de Enric Mas, del equipo Quickstep, que ganó esa etapa reina del día sábado con el mismo tiempo de Miguel Ángel López y sacándole más de tres minutos a Nairo Quintana y a Alejandro Valverde. ¿Cómo le parece ese autólogo? Ave María. ¿Y ese muchacho español se llama Enric o Enrique? Enric, se llama Enric, termina en C. Vea pues. Vea pues. Sí señor. Vea pues. Veintitrés años, mejor dicho, es que se impuso la juventud en esta Vuelta a España porque el más veterano Simon Yates, el británico. Pero los británicos siguen dominando las grandes carreras, ¿se ganaron las tres? Las tres grandes se la ganaron, sí señor. Exactamente. En el mismo año, tres corredores diferentes del mismo país. Eso es increíble. Froome se ganó el Giro de Italia, Gerard Thomas el Tour de Francia y ahora Simon Yates se gana la Vuelta a España. Dominio total de los ciclistas británicos en las grandes vueltas. Por el lado, digamos, de Nairo, tenemos que decir que el equipo Movistar terminó como campeón, pero a mí me parece que no deben estar muy contentos así hayan terminado de primeros por equipos. Porque Alejandro Valverde se tenía la esperanza que iba a ganar, estaba muy cerca de Simon Yates. Pero le llegó la pálida. Este tiene treinta y ocho años. Tiene treinta y ocho años. Ganar una Vuelta de esas a los treinta y ocho años es casi una misión imposible. Sí, a mí me parece que si hablamos de Colombia en general es un gran resultado de la Vuelta a España en el sentido que fueron tres colombianos que terminaron en el top diez. Uno de ellos en el podio que estamos hablando de Superman López y que dos colombianos por equipos, que es el equipo Movistar con Winner Anacona y Nairo Quintana, terminaron campeones. Hay que decir que es un sabor dulce y amargo, dulce por el lado que estuvimos en el podio y amargo porque me parece que Nairo Quintana no tuvo un buen año. Él mismo lo dijo, acá no lo estoy inventando yo, él lo dijo en la rueda de prensa después de terminar la Vuelta a España que no está contento con lo que sucede y que tiene que tomar decisiones en cuestión, me imagino yo, de estrategia, doctor Londoño. Porque el año pasado, cierto, no le fue bien en el uno o en el otro porque había corrido el tour o el giro y ahora hizo lo contrario y tampoco le fue bien. Así que yo pienso que la cosa es más de estrategia del equipo. El año pasado fue mucho mejor que este año. Sí, fue mejor que este año, claro. El año pasado quedó de segundo en el tour, este año, este año no logro podio. Sí, no, este no fue un buen año para Nairo Quintana. En todo caso, termina la Vuelta, la versión 73 de la Vuelta a España, como les decía, con dominio de la juventud porque el ganador Simon Yates tiene 26 años, el segundo tiene 23 y Superman López tercero con 24 años. Valverde fue el ganador de la camiseta verde de los puntos, Tomás de Guén, el mejor escalador, el belga. El supercombativo fue Bauke Mollema, el holandés. Esos fueron los resultados y por equipos no están... No, y el de la regularidad fue el nuestro. Sí, Superman López fue Simon Yates, pero por ser el campeón de la general queda el segundo es Superman López que lo gana. Sí, señor. Bueno, pero de todas maneras, de todas maneras nos pusimos la camineta blanca, tenemos 24 años y por variar somos de Boyacá. Sí, señor, de Boyacá, el cuchuco, como decíamos de esta manera. Tiene que ser el cuchuco, yo no sé qué diablos es, pero Boyacá no se cansa de producir campeones mundiales de ciclismo. Los que están a la cabeza en el ciclismo mundial son los boyacenses, algo tiene que pasar, algo tiene que ser. Sí, tienen piernas y puntería, ¿no? Porque también son los campeones del tejo. Ah, bueno, pero es que si no se juega sino por aquí. ¿Se ha jugado tejo? Diga, confiesa. No, nunca, 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 con la puntería mía que voy a jugar tejo. No, 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 no le pego al mundo amarrado, como decíamos. Yo como me crié en Boyacá, aprendí a jugar tejo. Ah, bueno. Y ya también soy ciclista, diseño. Vea, pues, vea, pues. Tengo sangre, voy a ser. Nos escapamos de estar hablando con la campeona mundial de ciclismo. Bueno, doctor Londoño, y otra cosa que tenemos que destacar es el señor Peter Sagan, ni siquiera pudo ganar ayer en la última etapa a la que llegó a Madrid. Sí, ayer la ganó el italiano Elia Viviani, el Quick Step, por delante precisamente el eslovaco Peter Sagan, que se fue en blanco. Se fue en blanco. Quedó de segundo y de tercero en muchas etapas, pero Peter Sagan no ganó ninguna. Y yo sigo lamentando que no hubiera competido el nuestro Gaviria. Fernando Gaviria. Fernando Gaviria. No compitió. Sí. Algo, algo pasó. No compitió. En el Tour ganó etapas y de pronto se fundió. O en el Giro fue, que ganó dos o tres etapas. En el Tour, en el Tour. En el Tour de Francia. Él corrió el Giro el año pasado y le fue muy bien y ahora corría el Tour. Bueno, viene el Campeonato Mundial de Ciclismo, tengo que decirles, termina la Vuelta a España. El próximo 22 de septiembre comienza el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta, del 22 al 30 de septiembre. Y allí tendremos una nómina de lujo. Una nómina colombiana de lujo con Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Superman López, Sergio Luis Henao, entre otros. Además, le quiero contar, Rigoberto Urán de menos a más, ¿no? Terminó de séptimo por encima de Nairo Quintana. Bueno, también se esperaba más de Rigoberto. Es que uno siempre, siempre espera más. Sí. Uno es inagotable. Las esperanzas son inagotables. Uno siempre quiere que sus campeones sean campeones todas las veces. Pero gran triunfo de los colombianos. Eso de meter, ¿cuántos entre los diez primeros? Tres. Tres. Tres top diez, sí. Nairo Rigoberto y el gran Superman López de Pesca Boyacá. Que le sale el apodo, ¿no? Superman. Sí. Impresionante como se vio el día sábado en esa etapa reina. Bueno, hablemos de tenis porque la Copa Davis tendrá una final entre Francia y Croacia. Qué coincidencia, ¿no? La misma final de fútbol, del mundial de fútbol. Francia y Croacia. Vamos a ver a la presidenta de Croacia alentando a sus tenistas. ¿Usted recuerda cómo alentaban a sus futbolistas? Sí, claro. Pagando ella el pasaje y pagando ella la entrada al estadio. Para darnos ejemplos. Sí, señor. El mundo entero quedó enamorada de la presidenta de Croacia. Francia le dio paliza a España. Tres dos, tres cero. Pues ganaron, pero siguen jugando los partidos. Terminaron tres dos. Y Croacia en un reñido encuentro, porque fue muy reñido, doctor Londoño. Fue impresionante ese encuentro entre Croacia y Estados Unidos. Terminó tres dos. ¿Recuerda usted el día viernes que estábamos diciendo acá que Croacia ganaba dos cero? Sí. Pues le quiero contar que en dobles ganó Estados Unidos. Se pusieron dos uno el día sábado. Luego Sam Carey le ganó a Marine Silić el día domingo. Dos dos y terminaron. Terminó Borna Koric ganándole al estadounidense Francis Tiafoy en cinco set, doctor Londoño. O sea, fue un encuentro. ¿Y este último norteamericano debe estar en el ranking mundial por el puesto 200 o qué? Ya le digo de que está, este señor está en el ranking 40. No señor, está de 40. De 40. Sí. Nació en 1998, está en el puesto 40 del ranking mundial. ¿98? Sí. Es un pelado. 98, sí. Sí. Sí, claro. Pues tiene 20 años. Dos y 18. 20 años. Entonces, como les cuento, Francia y Croacia jugarán la final. Esto será del 23 al 25 de noviembre. Esta última edición, esta versión de la Copa Davis que ahora, el año entrante, así hayamos perdido 4-0 con Argentina que nos dieron paliza, vamos a estar en el grupo mundial porque Colombia perdió 4-0 con Argentina jugando en San Juan, estando de visitante los colombianos. El primer partido lo ganó Diego Varsman, que es 14 del ranking mundial a Santiago Giraldo, en cuatro sets. El último muy fácil lo ganó el argentino 6-1. Luego, Guido Pela, 62 del mundo, venció a Daniel Galán en 5 sets. Ese fue un partido bastante reñido. Ahí perdíamos 2-0. Y en dobles, que no estuvieron Cabal y Fará, Cristian Rodríguez y Alejandro Gómez perdieron en 5 sets en el enfrentamiento de dobles frente a Horacio Ceballos y Máximo González. Fue un gran partido porque perdieron en 5 sets este par de jóvenes que están, ese es el semillero que viene detrás. Y luego Horacio Ceballos le ganó a Nicolás Mejía. 4-0 perdió Colombia en el playoff del grupo mundial, pero igual estamos en el grupo mundial porque la Copa Davis cambia de formato el año entrante. Nicolás Mejía ya jugando con mayores, ¿cuánto le ganaron a Nicolás Mejía? Le ganaron, jugaron 7-5, 6-2. Ganó Horacio Ceballos, que es 152. Nicolás Mejía no está entre los primeros mil del ranking mundial. Él es juvenil, recuerde. Él es juvenil. Entonces, muy bien. Se está fogueando ahí en la Copa Davis con los mayores. Bueno, pasemos a las noticias más interesantes del fin de semana hablando del fútbol profesional colombiano porque este torneo tiene nuevo líder. Nada más ni nada menos que el glorioso Once Caldas, mi mamá. Me gustó como di la noticia, ¿no? Ah, eso sí me gusta. Así pues, así, con polémica y de tono el arbitraje porque el señor Comisaya salió muy molesto de Manizales, le quiero contar. Eso cuando uno pierde siempre sale molesto, ¿no? Siempre sale molesto. Nada le gusta. Nada le gusta, sí señor. Once Caldas ganó 1-0 al Junior y es el nuevo líder del torneo con 23 puntos seguido por el Tolima. Vamos a ver, el Tolima este fin de semana le ganó, ush, 3-0 independiente Medellín. Le ganó el Tolima. Ahí está la goleada en Ibagué. Y bueno, Tolima es segundo con un solo punto de diferencia y la equidad, yo no sé si le acabó la gasolina a la equidad, doctor Londoño. Lleva cuatro partidos. Si le acabó la gasolina. Sí, sí. Se le acabó la gasolina. ¿Y en su casa? Con puntaje perfecto, ganando todos los partidos, pero yo le anoté. Ocho fechas con puntaje perfecto. Sí, ganaba todos los partidos 1-0. Es como el Once Caldas, a mí eso no me gusta, eso es 1-0 y 1-0 y 1-0. No, pero el Once Caldas se mantiene, se mantiene. Sí, ahí se mantiene, pero otra vez con 1-0. Ah, sí, acuérdese que eso no es, acá no es cómo, acá no es cómo, sino cuánto. Sí, pero si uno va a ver fútbol, lo que quiere son ver goles, goles, goles. Sí, sí, sí. Ahí realmente donde hubo goles fue en Ibagué, que ganaron 3-0. Bueno, y qué tal el pecoso Castro que cogió las riendas del América de Cali y de eso no pierde. 3-1 le ganó al Deportivo Pasto en Cali. El pecoso. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Y Nacional le ganó 3-1 en Vigado, sigue, es increíble eso. Nacional le ganó 3-1 en Vigado, cuando yo veo eso... Apenas despachó al entrenador y empezó a ganar. Sí, parece como si fueran los jugadores, ¿no? Los jugadores dicen, con este entrenador perdemos, de veras si lo cambia o no lo cambia, seguimos perdiendo. ¿Será eso? Sí. No sé, pero a mí me llama mucho la atención eso. Yo me pregunto, ¿por qué no hay entrenador que pueda hacer el milagro de convertir un equipo perdedor en un equipo ganador porque le diga cómo jugar? No. Eso no es posible. Esos son los jugadores, los que no están a gusto con un entrenador y viene otro y entonces le dan un respiro. Y juegan. Bueno, Nacional ganó con goleada también 3-1 en el Atanasio al Envigado. A propósito de Nacional, por ahí está sonando un técnico para dirigir Atlético Nacional, extranjero, el argentino Matías Almeida. Está sonando, no estoy confirmando nada, pero está sonando. Fue entrenador del River Plate, también del Banfield. Y su último trabajo fue con el Club Deportivo Guadalajara de México. Prendió motores Cristiano Ronaldo, doctor Londoño, en la Juventus. Anotó los dos goles del triunfo frente al Sassolo en la cuarta fecha de la Serie A. Casi que no, ¿no? Tres partidos como titular y nada que marcaba. Bueno, la cuarta fue la vencida. También anotó gol nuestro James Rodríguez en el partido del triunfo del Bayern de Múnich frente al Bayern Leverkusen. Tres uno, James Rodríguez anotó el tercero de cabeza. Un gran centro de Thiago. En la Liga Española también tenemos que Carlos Baca anotó golazo de cabeza y le dio la victoria al Villarreal en el campo del Leganés. Bueno, pero no ocultemos el hecho muy preocupante de que James sigue de suplente. Pues, pero bueno, ahí estuvo. Sí, sí, no, 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 pero bueno, pero bueno, pero es suplente, pero que vamos a hacer. Sí, sí, sí. El Real Madrid no pudo ganar, al Athletic Bilbao terminó 1-1 y el Atlético de Madrid también empató 1-1 con el Eibar. Así que el Barcelona está líder en solitario. La Fórmula 1 sigue monótona, doctor Londoño, sigue ganando el señor Hamilton, ganó el Gran Premio de Singapur. Max Verstappen de Red Bull y Sebastián Vettel fueron segundo y tercero respectivamente. Así que Hamilton se aleja en el Mundial de Pilotos. Quedó a 40 puntos del británico Sebastián Vettel que es segundo. Ya lleva cuatro victorias en las últimas cinco carreras. Es increíble. Esas últimas cuatro que eran favorables a Ferrari las ganó Hamilton de Mercedes. Es increíble. Bueno, pero hablan de marcas de automóviles y eso yo lo comprendo, pero Sebastián Vettel que Max Verstappen es de Red Bull. Y yo no creo que Red Bull produzca, además de gaseosas, produzca carros. Es el equipo Red Bull, sí. Sí. Bueno, ¿qué tal lo que sucedió ya para despedirme en la maratón de Medellín, doctor Londoño? Un muerto y atropellado uno de los atletas kenianos. Yo sí quiero ver qué le van a hacer a esa persona que no respetó el cerramiento de la maratón. El que atropelló el keniano. El cerramiento tendría cerramiento o fue mala señalización porque venimos de otro accidente en una carrera de ciclas, ¿se acuerda? Sí. Dice que el accidente se presentó porque el carro que ocasionó el accidente violó el cierre vial de la prueba de 21 kilómetros. Sí. Violó el cierre vial y atropelló a uno de los corredores. Bueno, y... O si estaba ahí era fue porque violó el cierre. Claro. Pero la pregunta es si había buena señalización o el conductor no supo que estaba aquí a vía carrera. Ah, bueno. Bueno. Dí, déjeme pues plantear la duda. No me regañes. Seguramente todo estaba bien señalizado y se pasó por encima de las señales. Listo. Y el hombre de 38 años que se desplomó sufrió un infarto cruzando la meta 38 años. Esto es muy común en los atletas. Es muy común, sobre todo en atletas aficionados. Cruzó la meta, le dio un infarto y se murió. Eso fue lo que sucedió. Kenia sigue dominando. Llegan sin la preparación adecuada. Sí, la preparación adecuada. Eso es muy delicado y hay que ir poco a poco y hay que dejarse llevar por un entrenador. Es que correr media maratón es correr 21 kilómetros. Claro. Correr, correr. Para eso hay que estar bien entrenados. De manera que uno se pregunta si es falta de entrenamiento adecuado. Bueno, el corazón... Tiene mucho que ver también, digamos, con cómo tiene el corazón esa persona. Si ha tenido algún problema o herencia también, los genes también, cómo está el corazón. Pero bueno, en todo caso es una triste noticia en una maratón de las flores que terminó Kenia dominando. Porque en hombres y en mujeres ganaron atletas de Kenia. Mike Kiptom en hombres y en mujeres la keniana Caroline Chamutai repitió título. Había ganado el año pasado. Esas eran las noticias deportivas. Y yo, José Quiprono, fue atropellado también por el vehículo. Bueno. Sí, claro. El vehículo que para usted violó las flores. No, es que yo he corrido maratones, doctor Londoño, y le quiero contar, no maratones, medias maratones. Y le quiero decir que es, por lo general, y sobre todo cuando son tan importantes, es muy bien señalizado. Muy bien. Muy bien señalizado. Hay gente muy imprudente. Muy imprudente. Hay gente muy imprudente. No respetan los ciclistas. Pero bueno. Y eso es el colmo, pues, no respetar una maratón, el colmo. Sí, no, terrible. Le cuento que mañana comenzamos a hablar de la Liga de Campeones. Comienza el mejor torneo de clubes a partir de mañana, la fase de grupos. Todo en deportes. 9.52 minutos, viene la música.